Este es una Mitsubishi Outlander K2 del año 2020, es un vehículo que le costó a la víctima aproximadamente casi 18 millones de pesos y no estaba asegurado. Como gran parte de los vehículos que viajan a recuperar, la camioneta cuenta con GPS, gracias al cual Hugo y su grupo han estado monitoreando hace un mes sus movimientos y han logrado establecer que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La mayoría de las recuperaciones que nosotros tenemos son gente que son autoridades de Bolivia y el otro del 100%, un 10, un 15% son civiles comunes. Por esta razón es que quienes viajan a Bolivia deben ingresar por un paso no habilitado, de manera de no alertar de sus movimientos. Junto a otro miembro del grupo de búsqueda de vehículos, Hugo emprenderá viaje rumbo a Santa Cruz de la Sierra, lugar en el cual nos encontraremos próximamente. La misión ya ha comenzado. Hugo y otro integrante de su equipo se dirigen en autobús hacia la ciudad de Colchane. Luego entrarán a Bolivia a pie por un paso no habilitado. Tras ello seguirán su travesía en autobús rumbo a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, lugar donde se encontraría la camioneta robada. Y el punto en donde nos encontraremos con ellos. Si la misión es exitosa, la idea de Hugo es regresar a bordo del mismo vehículo recuperado. Y atravesar más de 1.400 kilómetros hasta la frontera con Chile. E ingresar por un paso no habilitado a la altura de la ciudad de Ollagüe. Luego de casi 70 horas de ruta, los viajeros han logrado llegar hasta Colchane y atravesar la frontera. Son aproximadamente las 9 de la mañana. Estamos en nuestro tercer día de viaje desde que salimos desde Valparaíso. Comienzan las primeras dificultades de un viaje que nunca se planificó como algo sencillo. De aquí estamos saliendo por al lado del complejo. No hemos podido cambiar absolutamente ninguna prenda de ropa. Hace muchísimo frío, pero muchísimo frío. Tras casi una hora de caminata, las temperaturas que bordean los 0 grados y los más de 4.000 metros de altura del sector comienzan a sentirse. Pero Hugo y compañía saben que son las menores adversidades que promete este viaje, ya entrando en territorio boliviano. Está muy difícil pasar. Nos costó demasiado, demasiado. Ya estamos en Pisigas. Los militares tienen nuestro control. Ya estamos en Bolivia. Ahora vamos a cambiarnos las prendas de arriba. Porque lo más probable es que pasen el dato por radio. Y no identifiquen por la ropa. Una de las mayores preocupaciones es ser reconocido por militares o policías bolivianos. Quienes podrían alertar la presencia de los dos chilenos y hacer fracasar la misión de recuperación. Se hace necesario salir rápido del lugar y emprender viaje hasta Santa Cruz de la Sierra. El punto en que nos encontraremos. ¿Para un punto? Sí, sí. ¿Para un punto? Dos, dos. A tan solo pocos kilómetros del viaje en territorio boliviano, sucede lo que Hugo nos ha advertido pasará con frecuencia. La banca que transporta a nuestros compatriotas es controlada. El vehículo no cuenta con su documentación al día. Sin embargo, todo se soluciona mediante una coima. Previo pago de 20 bolivianos, el viaje y la misión de los recuperadores de vehículos continúa. Es hora de partir nosotros, rumbo a encontrarnos con ellos. A las 15 horas del día sábado 26 de marzo, en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, nos encontramos con Hugo. Nos cuenta que este es su tercer día en territorio boliviano y que ya ha recopilado información sobre 10 autos chilenos robados que se encuentran en este vecino país. Nos tenemos con ubicaciones de los mapas. ¿Qué pasa Antien Porrega con el que pedece el objetivo? Algunos, las víctimas, nos pasan para poder verificarlo e ir monitoreándolo. Sin embargo, la misión se centrará en la camioneta ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y por la cual la víctima en Chile pidió el rescate al grupo de recuperadores. Hugo explica que en Chile habló con el teniente coronel Rolando Telles, jefe de la DIPROVE de Santa Cruz, que es la institución especializada en el robo y clonación de vehículos en Bolivia. Hay veces que se da la cooperación y que la policía realmente actúa y coopera, y se hace el proceso legalmente como corresponde, nosotros mantenemos toda la documentación. Hay otras veces que no se da así y que hay intervención de los sobornos por intermedio. Visitaremos esa unidad para pedir ayuda con la recuperación del autorrobado. Nosotros necesitamos estos documentos porque siempre los miden en los controles para llegar hasta donde está Piscina, que es el control de Bolivia y Chile, donde pasa el vehículo de Páqueray. En el lugar no se encontraba el coronel Telles y nos atiende el teniente Terrazas. Hugo le explica que donde van a buscar el auto no se puede confiar en los policías comunes y que necesitan la ayuda de ellos como unidad especializada en el delito de vehículos. Me imagino que usted debe manejarse con el tema de los compañeros que trabajan allá, pero no va a resultar. Tiene que ser como una entidad externa que vaya de otro lugar ahí a participar. Y eso lo tengo todo, porque aquí ando con la denuncia de mi departamento, mi investigación, ando con los datos del vehículo, la habitación, donde están. El policía nos explica que el coronel que nos iba a ayudar no se encuentra y nos agenda una visita para dos días más. Le voy a escribir aquí al coronel directamente su WhatsApp. No estaba el policía, no supuestamente le iba a ir. Mira, el lunes nos quiere recibir el coronel. Decidimos ir directamente donde marca el GPS del vehículo robado en Chile. Esta es la ruta que conecta Chile con Bolivia. Por acá llegaron, llegaron a este pueblo y se metieron para acá. En estos momentos, el GPS ubica la camioneta Mitsubishi, modelo Outlander plateada, a 40 minutos hacia el sur del centro de Santa Cruz de la Sierra. Municipio de Santa Cruz de la Sierra, provincia Andrés Ibañez. Y el sector se llama Dulce Hogar. Vamos hasta el lugar. Llegamos hasta el barrio llamado Dulce Hogar. Sin levantar sospechas, pasaremos frente a la casa donde marca el GPS del auto robado. Esta es la casa, esta de aquí. Detrás de estas paredes rojas, a más de 1.400 kilómetros de su dueño, se encuentra la camioneta robada. Ya, mira. Acá está marcando la ubicación, un poco más adelante. Es estar ahí adentro de ese portón. Con la ubicación del vehículo robado confirmada, Hugo decide bajar a pie para observar la casa desde otro punto, sin exponer el vehículo con el que se transporta el equipo. Tengo que acercarme, ¿no? Esto puede ir. Desde este punto, observamos que la casa tiene un negocio. Nos acercamos. Al avanzar, nos damos cuenta que alguien nos observa fijamente. Obviamente, somos extraños en este lugar. Nos percatamos que la casa roja donde se oculta el auto robado, tiene cámaras de seguridad y solo un portón de salida. Ya alertamos de nuestra presencia y no podemos permanecer visibles en este lugar. Debemos ocultarnos rápidamente. Los rescatistas saben que no pueden hacer ningún otro movimiento hasta que el auto robado salga de la casa roja que identificó el GPS. Esto es súper peligroso por las consecuencias que puede traer. Estamos en otro país, estamos con otra gente, donde su ideal y su forma de actuar es totalmente diferente. La idea de Hugo es esperar hasta tener la oportunidad de usar la llave que el dueño del auto le pasó, hacerlo partir y llevárselo. Aquí empezamos a hacer la vigilancia del sector hasta que salga. Mientras esperamos, decidimos averiguar de quién es la casa que vigilamos y dónde se esconde la camioneta robada en Chile. Al obtener la información, nos sorprendemos y también los rescatistas chilenos comienzan a temer de la situación. Quien tiene el auto en su domicilio es el teniente coronel Raúl Cabezas Pantoja. Un informado que actualmente es jefe de la policía de fronteras de la zona de Uyuni, Bolivia. Al buscar en internet, Raúl Cabezas aparece en varios medios de Bolivia, acusado de golpear a su pareja cuando era mayor. En este video, se ve como el oficial de la policía, en estado de ebriedad, arremete contra la mujer en vía pública. Aunque esto ocurrió el año 2018, Raúl igual fue ascendido en la institución a comandante de la policía fronteriza. ¿Por qué este oficial esconde un vehículo robado en Chile? ¿Será verdad que en este vecino país hay policías que facilitan y lucran con el contrabando de vehículos robados en el extranjero? Para los rescatistas, no queda otra opción que recuperar el auto. Sin importar que quien lo tiene, es un uniformado de alto rango. Llevamos más de cuatro horas de vigilancia en la casa del teniente coronel Raúl Cabezas, quien en su patio sabemos que esconde la camioneta robada en Chile. Ahí está la camioneta, es esa, es esa, miren, miren. Uy, es esa, está saliendo, está saliendo. Repentinamente, desde la casa sale la camioneta, que los rescatistas quieren recuperar. Vemos que tiene placa patente boliviana, por lo que confirmamos que su documentación fue clonada al llegar al país vecino. Lo que no logramos verificar si es el mismo coronel quien está conduciendo el auto robado. Debemos seguirlo. Vamos, vamos, sin perderla. Vamos siguiendo la camioneta rumbo al sur de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, a los minutos del seguimiento, perdemos el vehículo. Nuestros desconocimientos de la zona y la velocidad con que iba la camioneta sustraída en Chile, nos jugaron una mala pasada. Al transcurrir media hora desde que perdimos la camioneta, su GPS nos avisa de una nueva ubicación. Vamos hasta el lugar. Llegamos al barrio industrial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Por seguridad y no ser descubierto, decidimos cambiar de vestimenta y de automóvil. El GPS nos apunta que la camioneta robada llegó hasta esta casa. Confirmamos que el domicilio también le pertenece al teniente coronel Raúl Cabezas. Pero desde su exterior no logramos ver nada. Los rescatistas deciden llamar a un operador de dron que conocen en la zona para volar sobre el domicilio y poder identificar el vehículo robado desde el aire. Ahora debemos esperar que llegue la persona y estar atento a cualquier movimiento del vehículo robado en Chile. Mientras esperamos, los rescatistas reciben el dato de una feria donde venderían autos robados que estaría a menos de dos horas de acá y decidimos ir a verla. Estamos en un lugar llamado Villa Yapacaní, ubicado a 200 kilómetros hacia el poniente de Santa Cruz de la Sierra. Llegamos a su principal avenida, donde los días domingos se pone una feria de venta de vehículos. Vemos diferentes vehículos en venta. La mayoría son sin patente. No sabemos si son autos nuevos, si los venden con documentos. Eso es lo que vamos a intentar averiguar ahora preguntando. Al estacionarnos y mantenernos al interior del vehículo, nos llama la atención una camioneta roja. Mismo modelo que fue declarado el más robado en Chile. La camioneta está sin patente, por lo que un integrante del equipo baja a observar si el número de placa figura en algún lado. La sospechosa camioneta roja que se encuentra en este lugar de compra y venta de vehículos mantenía un sticker con su placa patente original. Y efectivamente, es de Chile. Al consultar el sistema en nuestro país, comprobamos que el vehículo fue robado hace menos de un mes en la ciudad de Calama. Intentaremos infiltrarnos como un comprador para conocer más sobre este negocio de autos robados. Primero preguntamos por una camioneta gris. ¿A cuánto se vende esa camioneta? ¿A qué precio tiene? Ah, en diez, ¿no? Yo habito de diez. Diez mil dólares. Ahora intentamos averiguar el precio de la camioneta roja, la cual tiene encargo por robo en nuestro país. ¿A cuánto sale esta camioneta? ¿A cuánto la vendes? ¿Cuánto dijo? Un mil ochocientos. Porque nosotros somos compradores. Aquí nos la entregamos. Claro, claro. La camioneta roja la venden casi a la mitad de precio de lo que hoy se está comercializando en Chile. El vendedor nos explica que en este lugar, además de máquinas chilenas, podemos encontrar vehículos que entraron robados desde Argentina. Y al comprarlos, explica que estos autos se entregan con documentación boliviana falsificada. Nos alejamos del vendedor de la camioneta roja. Pero Hugo, indignado con la situación, decide ir a encararlo por tener el vehículo sustraído en Chile. Hola, hola. Hola, Hugo Busto. Somos del grupo Búsqueda de Vehículos. Y esta camioneta que Hugo está acá ofreciendo es robada. Es chilena y es robada. Tiene encargo por robo. La víctima fue golpeada, la arrastraron, la amarraron y más encima le robaron la camioneta junto a toda su situación. A ver, no va a llegar el coronel. Nos sorprende que el vendedor de autos robados comienza a llamar, supuestamente, a un coronel de la policía boliviana. Específicamente de la unidad que se encarga de investigar el robo y clonación de vehículos en el país vecino. El comandante Rolando Telles también sabe que estamos. Mi coronel, buen día. El vendedor boliviano nos advierte que la policía viene en camino. Y si eso es verdad, sería un peligro para la misión de los rescatistas. Ya que si en este sector, eventualmente, la policía está corrudida con los vendedores de vehículos robados, podrían detener a Hugo y compañía con la justificación de que ingresaron ilegalmente a Bolivia. Al sentir frustración de no poder hacer nada con los vehículos robados y que la policía esté detrás de este ilícito, Hugo comienza a grabar un video con su celular mientras relata a todo pulmón. Acá nos encontramos en la ciudad de Illapacaní donde mantienen cientos de vehículos robados, camionetas, autos. Con su video, Hugo comienza a alertar a todos los vendedores del lugar y pasamos a ser sospechosos. Como pueden ver, esta Toyota Hilux fue robada. Todos estos vehículos son robados. Llegan hasta donde termina la plaza. Camionetas mineras, camionetas de personas particulares, son cientos de vehículos. Apenas Hugo deja de grabar con su celular, los sujetos proceden a ocultar el vehículo robado. Ah, se va él. Se va la camioneta. Se fue. Y perdemos de vista la camioneta robada hace menos de un mes en la ciudad de Calama, Chile. Muchas gracias por sacarla de acá. Y mientras Hugo discute con el vendedor de vehículos robados, recibe un llamado del comandante jefe de la unidad de búsqueda de vehículos que nos haría escapar del lugar antes de que llegue la policía boliviana. En este minuto, el comandante Ronaldo me dice que son parte de los que les pagan a los oficiales. ¿Estos? Sí, que no nos metamos acá y que él también tiene su vehículo a la venta aquí. ¿Quién? El comandante Ruso me dijo que está averiguando con Interpol por dónde entramos. Ah, te amenazó. Sí. Vamos, entonces. Vamos. Vamos. Sacamos. Vamos. Aparezcamos rápido de acá, por favor. Ya ocultos en el vehículo, Hugo cuenta que el comandante Emilio Telles, el mismo que fuimos a ver hace dos días para solicitar ayuda, lo llamó para decirle que no nos metiéramos en Yapacani. ¿Cómo se enteró el comandante que estábamos en este lugar revisando vehículos robados? ¿Será verdad que el vendedor de autos sustraídos en Chile tiene contacto con las policías? ¿Tuviste que arrancar? ¿Qué pasó? Nos tuvimos que arrancar. Los ladrones, los implicados, los robos de vehículos, llamaron al coronel de Diprobe. Se comunicó delante de nosotros, delante de nosotros con el coronel y aparte recibimos amenazas por otro oficial. Y mientras conversamos en el auto, Hugo recibe una nueva llamada del comandante, la que nos confirmaría que la policía conoce y sería parte de la venta de vehículos contrabandeados desde el extranjero. Buenas tardes, mi estimado Hugo, un favorcito, están a los velados ahí en Yapacaní. Mi comandante, respecto a esa situación, no tenemos mucho que hablar. Fui a tratar de entrevistarme con usted y no me quiso recibir. Primero me dijeron que estaba ahí usted, después que no estaba. Efectivamente, el comandante se enteró por medio de los vendedores del lugar que estuvimos en la feria de vehículos. Y al exponerle la situación delictual, es el mismo oficial quien la confirma. Yo vi vehículos robados de Brasil, de Argentina, de Chile. Así que no me pueden ni siquiera rebatir eso. No, 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 no lo debato de ninguna manera. Es correcto lo que usted dice. Es verdad, es verdad. Llaman enfrente de nosotros al coronel de Diprove, al frente de nosotros, para decir que estábamos arruinándole el negocio. No, estimado, ¿de qué estábamos hablando? Hasta acá, nosotros ya, el tema de lazo, conexiones, no se puede. Yo, obviamente, voy a hacer mis documentos que correspondan, terminar mi investigación completa, guardar este material que mantengo y en alguna oportunidad se dará a conocer. Hugo corta la llamada. Y sabe que deben volver pronto a Santa Cruz de la Sierra a recuperar la camioneta que está en manos del comandante de la policía fronteriza, Raúl Cabezas. En estos momentos, la misión se puede complicar porque ya sabemos que la policía está detrás de los paraderos de vehículos robados en Chile. O sea, tenemos a la policía totalmente corrompida, corrompida, ya no hay nada que hacer acá. Volvemos a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Vamos directo a la casa donde el GPS ubica a la camioneta robada que Hugo y compañía vinieron a rescatar a Bolivia. Sabemos que el domicilio le pertenece al policía de frontera Raúl Cabezas Pantoja, pero mediante el vuelo del dron queremos confirmar si la camioneta se esconde acá. Al sobrevolar la casa del policía boliviano y donde apunta el GPS de la camioneta robada logramos dar con el objetivo. Tapada con una manta y a un costado del patio observamos una camioneta. Hugo se acerca y hace funcionar la llave desde el otro lado del portón con lo que confirmamos que es el vehículo robado en la ciudad de Calama. Ahora debemos buscar la mejor forma de recuperar la camioneta y volverlo más pronto a Chile ya que sabemos que la policía está detrás de estas ventas ilegales y podrían estar siguiéndonos. Mañana en el próximo capítulo entérese lo peligroso que fue recuperar la camioneta robada no solo por las coimas a las que se vieron enfrentados los recuperadores chilenos si no por el riesgoso regreso a casa que terminaría con Hugo y su compañero desaparecidos eso lo extraño eso es lo que más sospecha me da porque están en Bolivia todavía si no voy a haber que dar cuenta carabineros o alguien que los vaya a buscar no puede ser es muy raro esto rarísimo